Así se encuentra en su vivienda Janedi Herrera Pérez, una mujer de 58 años de edad diagnosticada con cáncer. Hoy su familia acude a Enlace Noticias para poner en conocimiento un presunto caso de negligencia administrativa por parte de su EPS, ya que la misma no hace efectiva la entrega de sus medicamentos. Mi hermana presenta un cáncer de ovario, a ella la operaron en enero y le mandaron quimioterapias hace dos meses, y esta es la hora y media y más, no le autoriza la droga. Ya le hemos puesto tutela, desacato y no, no, nada, que siempre nos ponen trabas. A un laboratorio y que allá nunca nos contestaron, duramos 20 días y nunca nos contestaron. Vinimos, que no, que ya estaban vencidas las órdenes, la volvieron a mandar para la Foscal. Cuando vinimos a ver si ya estaban autorizadas, dijeron que no, que estaban anuladas porque la habían enviado con el código que no era. Entonces yo vine la semana pasada porque la montaron al sistema y hoy vengo y me dicen que no, que venga el 22 de abril. Y el médico tratante, el oncólogo, insiste que hay que hacerle las quimioterapias lo más pronto posible. Según la familia, Yanedi Herrera Pérez han acudido a todas las instancias que permitan la entrega de los medicamentos que sirvan para dar inicio a las quimioterapias a las que tiene que ser sometida. Claro, me preocupa porque es lógico que cada vez se deteriora más. Y es una droga de alto costo. La quimioterapia ya la autorizaron, pero sin droga no le pueden hacer quimioterapias. Son seis sesiones, el médico dice que ya debe ir en la segunda sesión y no le han hecho ninguna. Pues que autorice lo más pronto posible para que mejore la situación de ella y no se agrave más la situación. La mujer afectada que reside en el barrio Bosques de la Sira espera cuanto antes que la EPS a la que se encuentra afiliada le responda de manera urgente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!